Música Estamos preparados para salir. En la rotonda coja la primera salida. En la rotonda coja la tercera salida. Salga ahora. Salga ahora. Salga ahora. Salga ahora. Salga ahora. Esté preparado para girar a la izquierda. Tira a la izquierda. Salga ahora. Salga ahora. Salga ahora. Salga ahora. Salga ahora. Salga ahora. Salga. Salga ahora. Salga ahora. Salga ahora. ¡Gracias! 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 ¡Vaya recto! ¡Esté preparado para girar a la izquierda! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Mantente a la izquierda. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Mantente a la izquierda. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 a la derecha. Gire a la derecha. Este preparado para girar a la izquierda. Precaución. Por favor, te en cuenta la velocidad. Gire a la izquierda. Aquí estamos sin problemas. 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 Aquí estamos sin problemas.